Denuncias La verdad aquí está bien peligroso, todo esto está bien peligroso. El problema es que aquí hace más de un año hemos reportado un poste en el cual si se llega a caer, va a caer en mi casa y en la casa de mi tío. El cableado está bajo. El miedo de nosotros es que vaya a haber un cortocircuito o que un niño lo toque. Ante tal situación se le hace un llamado a las autoridades de Energía Honduras para que de manera inmediata resuelvan el problema. Cansados de realizar solicitudes para la pavimentación de la calle principal, se encuentran vecinos de la colonia Rodríguez quienes al no obtener una respuesta positiva decidieron llamar a las cámaras de HCH para ver si así las autoridades les prestan atención. Primeramente estamos agradeciendo a HCH porque ha venido a preocuparse un poco por nuestra colonia y entonces estamos llamando a las autoridades competentes como Tito Alfura, que es urgente para nosotros que nos arreglen las calles porque los carros inclusive con dificultades vienen aquí. Campaña política, pues nos dijeron que nos iban a reparar todas las calles, las calles adyacentes a esta colonia, a esta parte de la colonia fue la única que quedó, fue la única que quedó mala. A través de este medio tan visto por todas las autoridades de nuestro país, entonces queremos pedirle al señor alcalde a Tito Alfura que nos mande a reparar este tramo. He hecho varias llamadas, he hablado con los vecinos que inclusive conseguió la mano de obra y nos iban a entregar el material y nunca vino ese material aquí para arreglar la calle. Alrededor de aquí todas las calles están bien pavimentadas con cemento hidráulico, el único pedazo que le hizo falta fue esta parte que viene desde allá, desde las Rodríguez y viene a salir aquí por las Mataras. Y nuevamente les presentamos buenas noticias, luego de dar a conocer la denuncia sobre una obra inconclusa en el barrio La Ronda de la capital, trabajadores se han hecho presentes y dicen manos a la obra, por lo que otra vez podemos decir misión cumplida. Estoy volviendo a trabajar porque yo ayer vine, yo vengo casi todos los días y ayer no había gente trabajando. Pero luego de la denuncia de HCH ya regresaron. Ya regresaron, ya regresaron, gracias a Dios de que ya regresaron. Usted sabe que aquí es una zona escolar, necesita que los niños pasen a diario, usted sabe que los niños afuera de sus padres son bien terribles. De esta manera concluyo con un bloque más de sus denuncias. Recuerde, si usted tiene problemas puede comunicarse conmigo al número 97 83 65 64, que con mucho gusto le atendremos. Con imágenes de Alejandro Irías y con la ayuda en edición de William Padilla para HCH Noticias, denuncias con Dils y Paz. Denuncias.